hasta por 10 minutos, ya que integra en una sola intervención el tiempo de ambas rondas. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros. Cada año nos convoca el análisis del informe de gobierno en materia de política exterior. Sin embargo, esta es una ocasión especial. Se trata de la última vez que esta legislatura tendrá la responsabilidad constitucional de analizar el desempeño del Ejecutivo Federal en esta y otras materias. El próximo año será la 66ª legislatura recién electa por el voto ciudadano la que estará a cargo de hacer el balance definitivo de la política exterior de los últimos seis años. En ese contexto, hoy no sólo vamos a revisar la conducción de la política exterior durante los últimos cinco años, sino también tendremos la oportunidad de contemplar las bases de una política exterior acorde a los retos de hoy y del futuro. Honorable Asamblea, la sección del quinto informe de gobierno relativa a la política exterior lleva como subtítulo la recuperación de los principios. Ojalá el enunciado representara algo más que un simple ejercicio retórico, porque los principios constitucionales de política exterior no se han recuperado. Todo lo contrario, se han utilizado a conveniencia, sin sentido estratégico, sin visión de Estado y sin congruencia. Los principios de política exterior siempre han estado llamados a ser una guía para la decisión, nunca una excusa para la inacción, ni mucho menos una falsa justificación para la simulación. Sin embargo, hoy vemos cómo desde Palacio Nacional se profundiza la nociva tendencia a aplicarlos de manera selectiva y a utilizarlos como herramientas de barniz político. Son principios que durante cinco años se han interpretado y reinterpretado constantemente, no a la luz de su razón de ser y de las necesidades del interés nacional, sino con base en dudosos criterios de afinidad ideológica con los destinatarios. El principio de no intervención es quizá el más corrompido. Se guarda silencio cuando se deberían condenar las violaciones sistemáticas a derechos fundamentales, como el encarcelamiento de opositores en Nicaragua. O se entra al laberinto de la ambigüedad cuando se deberían condenar acciones totalmente reprobables como la invasión rusa a Ucrania. Y al mismo tiempo en América Latina se desconoce la legitimidad de un gobierno emanado de un proceso constitucional y se interviene en el desarrollo de asuntos políticos que le competen exclusivamente al pueblo peruano, una decisión que ha significado ampliar como nunca la distancia entre los gobiernos de México y de Perú, dos naciones unidas por la pertenencia regional, por la historia compartida y por la convicción de trabajar juntos en beneficio de ambos pueblos. Si bien reconocemos al gobierno de México por honrar nuestra tradición al conceder asilo político a la esposa y los hijos del expresidente Pedro Castillo, no podemos aceptar que la relación entre nuestros países sea gestionada a nivel de encargados de negocios desde el año pasado. También resulta inaceptable el capricho personal del titular del Ejecutivo de no entregar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico al gobierno de Perú, una determinación con muchos costos y ningún beneficio. ¿Cómo se pretende ejercer un liderazgo regional si el Ejecutivo decide intervenir en las decisiones internas de otro país? ¿Con qué convicción se afirma haber recuperado los principios si se está dispuesto a poner en riesgo una relación diplomática a partir de un desacuerdo personal? ¿De qué pretende ser ejemplo un país cuyo presidente puede reducir el diálogo bilateral estratégico a un intercambio de agravios entre mandatarios? Señoras y señores, el saldo del análisis del quinto informe de gobierno en materia de política exterior es de contradicciones que transitan entre el reconocimiento y el desconocimiento. En América del Norte hay más de un motivo para expresar nuestro reconocimiento. Estamos celebrando el bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y se ha celebrado de la mejor forma posible, con la décima cumbre de líderes de América del Norte, donde los mandatarios de nuestra región suscribieron compromisos en materia de integración económica, cambio climático, migración, desarrollo, asuntos fronterizos y seguridad. Reconocemos también los esfuerzos del gobierno para promover acciones legales en contra de las empresas que fabrican y distribuyen buena parte de las armas que ingresan a nuestro país, las cuales, como todos sabemos, terminan en manos de la delincuencia organizada. Pero no conocemos hasta el momento en qué consistirá la estrategia de diplomacia pública y protección consular destinada a la comunidad mexicana en Estados Unidos de cara al proceso electoral presidencial del año entrante en ese país. Reconocemos que se sigan tendiendo puentes hacia Europa, uno de nuestros principales socios estratégicos, un esfuerzo del que da cuenta la reunión del titular del Ejecutivo con la presidenta de la Comisión Europea en junio pasado, pero no conocemos cuáles son las acciones instrumentadas para acelerar la firma y entrada en vigor del nuevo acuerdo global con la Unión Europea, ni cuáles son las expectativas sobre la voluntad de fortalecer nuestra relación comercial con ese continente. Por otro lado, reconocemos la conclusión de la primera fase de ejecución de los programas sociales en El Salvador y Honduras y su expansión hacia Guatemala, Belice y Cuba, pero no conocemos el balance final de esa primera etapa. ¿A cuántas personas se benefició? ¿Cómo se les benefició? ¿Si su instrumentación contribuyó al desarrollo nacional de esos países o al desarrollo conjunto de la región? Tampoco conocemos la lógica de las siguientes etapas, ni cuáles son las áreas de oportunidad identificadas al concluir la primera etapa que debieran atenderse en los próximos meses. Compañeras y compañeros, México merece una política exterior a la altura de su historia diplomática, de su liderazgo en la comunidad internacional, de sus múltiples pertenencias regionales, de su autoridad en el régimen de libre comercio global y su evolución, así como de su posición como una de las principales economías del mundo. México merece una política exterior congruente que asuma los principios constitucionales como una expresión de la voluntad de intereses nacionales, no como justificaciones regidas por la arbitrariedad del mandatario en turno. México merece una política exterior capaz de superar los desafíos y de aprovechar las oportunidades y, sobre todo, de trabajar en conjunto con nuestros aliados estratégicos en defensa de las legítimas aspiraciones de nuestro país, del mundo y de la humanidad por los derechos, el desarrollo de la justicia y la paz internacional. México merece una política exterior de Estado en la cual el vigor de la convergencia de los poderes y de la pluralidad política puede imprimirle forma, sentido y dirección congruente de carácter nacional. México merece un cambio de rumbo en la política exterior. Sin la voluntad política para imprimir ese cambio, el liderazgo y el prestigio de nuestro país en el mundo seguirán deteriorándose cada vez más. Hoy estamos ante una renovada reconfiguración del panorama internacional y eso nos obliga a reflexionar sobre cuál es el papel que México puede y debe, por razones de prioridad nacional, desempeñar en el mundo a futuro. Es momento justamente de mirar hacia el futuro con visión de Estado y una visión de largo aliento. En lo personal, confío en que la capacidad profesional de la canciller Alicia Bárcena me da la esperanza de que la tradición diplomática mexicana pueda recuperarse en el último tramo de esta administración. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora.